La ley nacional 26052 invitó a todas las provincias, inclusive a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que quisieran adherir para atender, es decir, para investigar, reprimir y juzgar los casos de narcomenudo, es decir, las cuestiones de tráfico menor de estupefacientes, a que hagan una adhesión explícita a la ley 26052. El problema, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Salta y Tucumán no han tenido ningún problema porque adhirieron en los términos de la ley 26052 y, por ejemplo, Tucumán, Salta o provincia de Buenos Aires, cuando toman para sí un caso de narcomenudeo, lo investigan, detectan el centro de venta o de comercialización, realizan las medidas de secuestro de la sustancia de estupefacientes, detienen personas, juzgan y eventualmente aplican sanciones, es decir, hacen todo el proceso completo. Lo que yo entiendo que motivó en el juez, o obligó al juez, en vista del orden imperativo de la Constitución Nacional, es que la provincia de Entre Ríos no toma la competencia completa, sino que dice, de una manera exorbitante y extralimitada en su función, dice, no, yo no voy a tomar toda la competencia, yo simplemente de los casos de narcomenudeo los voy a investigar, es decir, voy a hacer la inteligencia para detectar los puntos de venta o comercialización, voy a secuestrar la droga y detener personas y después le voy a pasar ese combo de evidencia o de prueba a la Justicia Federal. Eso no se puede hacer. Lo que la ley decía es que si usted toma el caso de narcomenudeo, lo investiga, lo juzga y lo condena. No puede hacer como hizo Entre Ríos una adhesión parcial, es decir, tomar en forma segmentada la competencia, es decir, yo investigo y secuestro el material del tupefaciente y el resto lo hace el Poder Judicial Federal, porque eso es una atribución que exorbita la Constitución Nacional, es decir, la supremacía del orden constitucional federal, que dice, esta Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dictan y los pactos con potencia extranjera son la ley suprema de la Nación y las provincias están obligadas a sujetarse. Eso por un lado. Y por otro lado, como dice Río, esta suerte de segmentación o bifurcación, donde por un lado investiga el orden, los tribunales provinciales y la policía provincial, y por el otro lado juzga el Poder Judicial Federal, imposibilita, casi que imposibilita, casi que es difícil o de imposible realización el derecho de defensa, porque uno, por un lado, tiene cuestiones estrictamente vinculadas a la justicia ordinaria, pero por otro lado, hay cuestiones con la concepción errónea que ha, o con la vía, o con el camino erróneo que ha tenido la provincia de Entre Ríos, no sabe realmente cómo ejercitar el derecho de defensa del debido proceso. Las nulidades se producen en la provincia de Entre Ríos, o las nulidades se producen en el caso de que las hubiera en el Poder Federal. Ese es el problema.